Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo súper especial para todos nuestros televidentes, les damos la bienvenida una vez más acá a nuestro programa. Hoy como siempre felices, recargadas, tenemos unos invitados súper especiales, muy talentosos. Y obviamente como siempre me acompaña mi compañera Laura. Lau, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Kelly, súper bien. Bueno, hoy venimos recargadas, después de varios días venimos con un grupo súper especial. Hoy tenemos unos invitados de lujo, quiero que sepan que ellos son muy talentosos y que espero que ustedes aprendan muchísimo de estos chicos que son talento joven. Eso es lo más importante, ¿cierto Kelly? Chicos con tanto talento y tan chiquitos. Sí, así es Lau, como tú dices, hoy nos acompaña una banda de jóvenes muy talentosos. Ellos se llaman Crush 5 y bueno, nos acompañan acá en este momento. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Hey, ¿cómo están? Bueno, un gusto nosotros estar aquí acompañándolos. Muchas gracias por la invitación y nada, muy felices aquí acompañándolos a ustedes también. Nosotros felices de que estén acá, felices de conocerlos. Empecemos un poquito hablando de sus inicios, ¿cómo empezaron en este mundo de la música? ¿Cómo incursionaron en este sueño? Ok, pues nosotros nos conocimos en la ciudad de Cali en un proyecto que juntaba, como por decir, talentos juveniles. Y pues ahí nos conocimos. Lastimosamente con el proyecto no se dieron las cosas, pero nosotros sí quisimos seguir adelante como banda. Y nada, tenemos un nuevo manager, nuevas oportunidades, adiós presente y nada, yo creo que todo puede salir muy bien. Genial, eso es súper importante. Sí, súper chévere. Chicos, bueno, ¿cómo nace ese nombre artístico, Crush 5? Bueno, pues como ven ustedes, nosotros somos cuatro. El Crush viene como del amor imposible, cuando nosotros creamos el nombre pensamos como en eso. Y el 5, el quinto integrante, siempre lo hablamos así, es el amor de nuestras fans y el apoyo que nos dan. Y pues nada, siempre lo contamos como el quinto integrante y lo más importante para nosotros. Genial. Bueno chicos, yo sí quiero saber, ¿cómo ha sido esa experiencia de crear música juntos, de formar un grupo? ¿Cómo ha sido la experiencia de, sí, de hacer todos parte de ese sueño? Pues la verdad, todos nos entendemos muy bien cuando vamos a hacer la música y todo. Pues cada uno tiene diferentes ideas, obviamente, pero en cada grupo, pero pues se busca como que crear como una base en tanto a cada una de las ideas. Buscamos como que centralizarla más que todo y pues eso es lo que se busca más. ¿Y se han entendido bien a lo largo del tiempo? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Pues la banda como tal lleva tres años, digo, sí, tres años. Tres años, tres años. Y pues yo apenas entré hace como un año, pues yo los conocí a ellos también por parte de un amigo, pero pues hasta ahora nos hemos entendido muy bien, contentos de estar también con ellos y pues nada. Ha sido muy bonito el proceso. Sí, me imagino además que se ve que tienen una armonía, como que ellos se entienden súper bien. Súper disciplinados, súper disciplinados, genial. Qué lindo, yo estoy enamorado. Bueno, ustedes están de lanzamiento, hablamos ahora como de su música, hablemos de la canción titulada Tiempo, su último sencillo. Háblenos más de esta canción. Sí, bueno, Tiempo es nuestro último lanzamiento, salió el viernes a las seis de la tarde, está disponible en todas las plataformas para las personitas que nos están viendo aquí, vayan, la reproduzcan, escuchen mucho y bueno, es una canción que nace de una historia de desamor. La idea surgió aquí entre nosotros dos, la llevamos al estudio, la plasmamos con los muchachos y terminamos la canción, hicimos el video con nuestro director Broders y nada, felices de haber compartido este material con nuestras fans y eso, es una canción que nos gusta muchísimo y como les digo, espero la disfruten demasiado y vayan a escucharla en YouTube, en todas las plataformas digitales. Súper, claro que sí, ahí está la invitación abierta para todos nuestros televidentes, para que vayan a YouTube y escuchen esa canción que de verdad está espectacular. Y que ahí la estamos viendo. Sí, ahí la estamos viendo en pantalla el video, genial. Bueno, ahora hablemos de la canción Decídete, que fue la canción con la que ustedes debutaron. Ok. Hablemos del proceso de creación de esta canción y qué significa para ustedes. Esta canción para nosotros es un gran paso porque fue como nuestra primera canción, 100% de nuestra autoría y el video fue un goce muy, muy bonito porque tuvimos un gran equipo de trabajo, un ambiente muy bonito, nos entendimos mucho y es una canción que esa la grabamos el audio en Pereira con el productor Ronnie Watts y después establecimos todo aquí con Palma Productions y todo salió perfectamente, todo salió muy bien, con los muchachos nos entendemos perfecto y siempre tratamos de que nuestro equipo de trabajo pues mantenga una buena sinergia, una buena energía entre todos para que salga bien. Claro que sí. Qué bien. Bueno, pero hablemos del video musical de tiempo, ¿cierto? Ok. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue la grabación? La historia. Eso fue en Prado, ¿cómo es que es? Prado Centro, no me acuerdo. Prado Centro. Eso. En Prado. Es que yo no iré acá, qué pena. Sí, eso, y después me regañan. Eso fue por allá, yo creo, y fue en un restaurante, fue en un restaurante. Sí, un restaurante clásico. Pero se prestó muy bien, muy bien la locación para dar como la intención melancólica que queríamos, yo opino. Genial. Bueno, ustedes son muy reconocidos en varios países, en México, Bolivia, en varios países, porque normalmente hacían como covers de Ciencio, ¿cierto? Exacto. Yo sí quiero saber qué significa para ustedes esta banda, Ciencio, de pronto es un referente, cuéntenos, hablemos un poquito de eso. Bueno, pues, si vieras que es algo bien importante y justamente ayer soltamos algo en nuestras redes sociales que conmovió mucho más que nada a nuestras fans y a las fans de ellos que nos conocían. Sí, nosotros siempre los tuvimos a ellos como referentes porque, pues como somos una banda, queríamos aprender de alguna banda, porque pues para tener una guía. Y los conocimos a ellos, los vimos y pues, no, nos identificamos bastante. No es que hayamos hecho las cosas iguales que ellos, pero sí conseguimos en ellos un referente, como un ejemplo a seguir. Como una inspiración. Y justamente en esos días los conocimos, estuvimos con ellos hace unos días y fue muy bonito. Incluso subimos unas fotos a nuestro perfil ayer con ellos, ya mostrándonos a las fans y fue muy bacano, fue muy bonito. Sí, eso debe ser algo muy bacano, como uno conocer como a esa… A referer a la inspiración. Sí, a la inspiración. Pero a ver, ¿qué han aprendido de ellos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo hemos aplicado en nuestro grupo musical? Yo opino que, a ver, es algo difícil porque hemos aprendido, digamos, a mantenernos estructurizados pase lo que pase. O sea, seguir adelante como anda, pase lo que pase. Y eso es algo muy bonito porque siempre nos mantenemos cuidándonos el uno al otro. Nosotros los tomamos mucho como ejemplo, dice Jonathan, no como copiando, como dice así, sino como siguiendo los ejemplos y eso nos inspiró mucho más. Y cuando los conocimos, literalmente hasta tuvimos la oportunidad de hablar muy bien con ellos y mostrarles nuestra música y fue eso, fue algo muy lindo, un momento muy chévere, gracias a Dios. Bueno, ¿y cómo definen ese estilo musical de ustedes propio? Que ustedes digan, este es el estilo de nosotros, este es nuestro sonido, nuestras letras. Lo que los diferencia. Lo que los diferencia de los demás grupos. Yo siento que es porque ahorita los jóvenes como que se identifica más como que en lo juvenil también, pues obviamente un joven va a tratar de aplicar lo que hace otro joven. Entonces es algo que llama mucho la atención cuando estamos haciendo cualquier canción. Tratamos de que la gente también se identifique mucho con lo que escribimos y todo. Ahorita estamos trabajando mucho con el género urbano, pero pues se vienen más cosas. O sea, yo siento que vienen cosas que van a sorprender, la verdad. Bueno chicos, yo quiero, yo los quiero escuchar. O sea, ustedes ahorita estaban como ahí practicando y nosotras como que nos antojamos. Entonces yo los quiero escuchar, que nos van a cantar el día de hoy. A ver. Listo. Pues muchachos. Vamos a cantar Tiempo, que es la última canción que sacamos. Ya saben, para que la escuchen en todas las plataformas digitales. Aparecemos como Cruise Fight Music. Entonces nada, eso dice así. Para que la escuchen. Perfecto, gracias. Te llamo para decirte que lo siento, es que no me pude aguantar, no tenerte me hace mal. Sé que yo te fallé y ya no quieres nada conmigo. He intentado olvidarte en otra boca y no lo consigo, como quisiera, como quisiera. De volver el tiempo, te extraño y lo acepto, me quema por dentro, saber que no puedo, devolver el tiempo. Te extraño y lo acepto, me quema por dentro, saber que no puedo, devolver el tiempo. Ay, no. Mejor dicho. Súper lindo. Muchas gracias. Sí, súper lindo. Chicos, ¿cuál es su género musical? ¿Esto es pop? Nosotros tratamos de ser lo más versátiles con nuestro contenido, por decirlo así. Y pues sí, es pop urbano, se podría decir así. Nosotros queremos ahorita también como amplificarnos en el reggaetón, trap, dance, todas las ramificaciones que tiene también el hip hop. Nosotros no nos quedamos como que solo en que no el pop o el romántico, sino que somos muy versátiles en cuanto a nuestra música. Y siempre tratando de dar un buen mensaje, ¿no? Eso es importante. Claro, eso es súper importante. ¿Cuál es su sueño en la música? O sea, ¿ustedes a dónde quieren llegar en esta industria? Nosotros como grupo queremos lograr muchísimas cosas, estar en premios súper importantes, ganar premios como mejor grupo, el objetivo es el Grammy, ¿cierto? Hay que trabajar muchísimo, es de constancia para llegar a esos premios. También que en algún momento que puede pasar la banda, ¿sí me entiendes? Se dispersa, como que ya cada uno estemos en un nivel que, o sea, de madurez y artístico, que si cada uno decide seguir con su carrera por lo individual, como que, bueno, ya tenemos algo estructurado como persona, como artista y estamos en un nivel súper top para seguir, ¿sí? Con nuestras vidas y nuestras carreras, pero por el momento como grupo a apuntar a todos los premios y cosas muy grandes. Ay, qué lindos, súper. Sí, son lindos. Chicos, bueno, para ir finalizando, cuéntenos un poquito sobre qué se viene para ustedes este año, lanzamientos, próximos shows, ¿qué podemos esperar de este grupo tan bonito este año? Bueno, gente, de verdad, tienen que estar muy activos en las redes, porque es que ya por fin estamos sacando nuestra música y se viene probablemente mensual. Eso es como una membresía de Netflix, tienen que estar ahí, vea, pendientes mensual porque se viene el lanzamiento y hay fecha establecida y todo. Entonces, Jonah, ¿qué? ¿Cuál, cuál? En junio viene la siguiente canción, no les vamos a decir realmente a qué fecha, pero en junio ya viene la siguiente canción. Mientras tanto vamos a seguir dándole a tiempo y viene en junio y viene, no les podemos decir más. O sea, vienen sorpresas, tienen que estar súper pendientes. Hay mucha música. Chicos, ya recordemos redes sociales, plataformas digitales y cómo la gente los puede conocer más, de pronto si se antojaron vayan y escuchen su música. Y bueno, aparecemos Crush 5 en YouTube, en Instagram aparecemos Crush 5 Music, o sea, donde nos busquen Crush 5, ahí vamos a aparecerles. Entonces, estamos en todo lado así, para que nos busquen, para que nos sigan y estamos por ahí interactuando con ustedes. ¡Qué chévere! Chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy, pero antes que se despidan, yo sí quiero que canten otra cancioncita. De una. Te animo, ¿no qué es? Bueno, vamos a cantar de siete. Vamos. Tú estás jugando conmigo, na' ma' Tú me tienes pensando si bien eso te vas Yo te quiero pa' mí Y tú con ese, na' ma' Tú me tienes pensando si bien eso te vas Yo te quiero pa' mí Y tú con ese, na' Sabe que yo te doy todo lo que no te da Na' na' Crush 5, baby Díjase bebo que a ti te dejas solita Vente conmigo, mami, cama, solicita Una mujer así como tú de chimbita Yo no hay excusa para que estemos aquí, quita Recuerda que te pegué duro contra la pared Sabe que yo ya sé que tan mala puede ser Aunque tú estés con él, mami, no te va a placer Como yo, como yo, nadie te va a complacer Epa, eso es todo, gente Ay, muchas gracias Chicos, de verdad, sí, muchas gracias por habernos acompañado Teleambicado de su casa Y bienvenidos siempre por acá Y a todos nuestros televidentes, no se desconecten Que ya regresamos con mucho más Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Bye Recuerdo que contigo no hacía falta más Siente en mi camino, me siento incapaz Siempre resaltabas entre las demás Verde a la persona que me daba paz Recuerdo que contigo no hacía falta más Siente en mi camino, me siento incapaz Siempre resaltabas entre las demás Verde a la persona que me daba paz Asados, el gordo grill 100% especializado en asados Hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí Sector Playa Rica Carrera 52A, número 4447 Solicita tu domicilio el número 301-778-2892 Asados, el gordo grill Asados, el gordo grill ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos, tengo derechos Los únicos derechos que tienes aquí Son los que yo te doy Preparen Uno Dos Pasez-me 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 ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras? Si pudiera ser jinete del viento? ¿A dónde llegaría si todos los caminos estuvieran abiertos para mí? ¿A dónde iría? Si pudiera volar Si fuera libre Libre para moverme Asados, el gordo grill 100% especializado en asados Hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí Sector Playa Rica Carrera 52A, número 4447 Solicita tu domicilio el número 301-778-2892 Asados, el gordo grill Bueno y como les estábamos contando anteriormente Hoy tenemos unos artistas muy, muy, muy talentosos Chicos muy jóvenes Y bueno, yo espero que aprendan muchísimo de ellos Hoy estamos con Yesh Él es talento de San Andrés Pero hace un tiempito viene viviendo en Medellín Y la está dando toda Yesh Bienvenido a nuestro programa Buenos días, muchísimas gracias por la invitación La verdad, muy contento, muy feliz de poder estar acá compartiendo con ustedes Y agradecido Ay Dios, este hombre es un talentoso persona Yesh, ¿cómo fueron tus inicios en esa carrera musical? Yo inicio con el freestyle Esa fue como mi base, fundamento para iniciar en el mundo de la música A raíz de eso aprendí a componer, a escribir mis canciones, a melodizar Y eso me ha abierto un campo de posibilidades y un mundo de opciones Para variar mis estilos y mi versatilidad musical Genial, cuéntanos tú qué buscas transmitir con tus letras Porque tú compones, ¿qué buscas transmitir con cada cosa que escribes? Lo más importante es contar historias, transmitir emociones y generar sensaciones en la gente No es solo escribir una letra por hacerlo al azar Sino narrar, relatar algo y que a su vez conecte a la gente con el mensaje que al final quiero dar Pues que la música no es solamente un coro pegajoso, un chicle, como se le dice Y ya no, la música va más allá de eso La música es arte, poesía que se puede transformar en ritmo Jess, ¿qué significa para ti la música? La música para mí realmente lo es todo Junto con mi familia y con mis sueños, ¿cierto? Porque desde mi niño me he acostumbrado a escuchar música De hecho yo antes en otra fase de mi vida No cantaba sino que hacía deporte Y para hacer deporte para mí era indispensable ir escuchando música antes de los partidos Ir entonado, poner a entonar a los muchachos Entonces siempre he estado ligado a la música A mi familia hay gente que hace música Entonces siempre he tenido como esa influencia musical Y para mí eso significa absolutamente todo Genial Bueno, tú eres cantante y como decíamos anteriormente también eres compositor Cuéntanos cuál es la clave para combinar estos dos talentos Y crear canciones increíbles Lo más importante es poder conectarte con tu entorno Si tú tienes la capacidad de conectarte con lo que te rodea Eres capaz de escribir y componer lo que sea necesario a la hora que sea O sea, es como lo más bonito y lo que más aprecio de mi arte Que a pesar de que estoy componiendo, estoy creando una letra Tengo la capacidad de conectarme con mi entorno Y de poder transmitir eso que estoy viviendo en el momento O sea, eso es otra faceta que también le llamo freestyle De componer una canción en tiempo real O sea, en el momento De eso precisamente yo le quería hablar del freestyle Yo pienso que eso más que un... ¿Ese puede ser un estilo musical? Algo así Sí, puede ser un estilo musical porque se aplica al arte de la improvisación Pero siento que también hace parte de la composición Porque si bien uno está haciendo cosas en tiempo real Está creando, está inventando, está dándole una estructura a unos versos Entonces eso también es componer Ajá, es como una habilidad Yo pienso que es más una habilidad Y muy chévere porque hemos visto videos suyos Sí Claro Sí, súper chévere Sí Muy teso Por ahí me los compartieron Y la verdad, muy teso Cuéntanos un poquito más sobre esa habilidad que tienes Como la... ¿Cómo pasó eso en ti? Bueno Sí, y de pronto compártenos para todos los televidentes Más acerca de este estilo musical Para la gente que no conoce ¿Cómo aprender a hacer freestyle? Exacto ¿Cómo hacer freestyle o no? Sí, claro Todos somos capaces de hacer freestyle siempre y cuando nos lo propongamos La base, el fundamento mío fue Primero, escuchar cómo se hacía Y segundo, pues, estudiar Leer mucho, aprender muchas palabras, vocablos, formas de expresarme Dialectos, conocer Tener mucha cultura general Es como lo más importante Porque, por ejemplo, si uno le dicen Haz un freestyle sobre ciencia Y uno no sabe nada de ciencia Claro Que ha atingado Haz un freestyle sobre automóviles Y no sabes nada de automóviles Es como que, guau, no tengo contenido Entonces lo más importante es poder instruirte Y tener una capacidad vocal amplia Para que cuando hagas el freestyle no te cueste hablar Sí, y eso es como mucha agilidad mental No sé, como que de una lleguen las ideas O sea, eso es teso Sí Bueno, cuéntanos cómo defines tú ese estilo musical Sabemos que haces freestyle Pero cuéntanos cómo es tu estilo Cómo te defines Yo lo defino en dos palabras Doble tempo y flow Doble tempo es una frase que se utiliza dentro del mundo del freestyle Para la gente que hace esas composiciones Al doble de la velocidad normal De la que uno puede rapear Y flow porque siempre trato de hacer melodías mientras lo hago De meterle pues mi lado melodioso La voz Explotarla un poco más Y mostrar como esa variedad de estilo No solamente tirar melodías rápidas Sino a su vez también hacer melodías bonitas Que suenen bacanas al tiempo que hago eso Ay, qué chévere Jess, cómo una persona puede aprender Incluso de ti que lo haces también A rapear, a improvisar ¿Tú crees que es algo que se tiene que estudiar? O una persona puede O es una habilidad Como innata Existen dos tipos de personas que hacen rap Unos porque muestran esa capacidad y esa habilidad Desde muy pequeños Por la influencia, por ejemplo, que le dan a uno a los padres Por ejemplo, por decir Mi mamá escucha mucho rap desde muy niña Y mi mamá cuando yo estaba en la barriga de ella Ponía rap todo el tiempo Y cuando yo nací en mi cuna me ponían rap todo el tiempo Entonces yo crezco Escuchando rap, viviendo el rap, sintiendo el rap Y de alguna u otra manera uno aprende a hacer rap O sea, indirectamente aprendes Otra es como en mi caso No habían tantas Tantas como información O no tenía tanta influencia sobre ese género Pero a mí me llamó mucho la atención Y yo quise aprender Entonces me puse a investigar, a buscar A indagar cómo debía de hacer, a practicar O sea, esto es de demasiada práctica Yo hago freestyle desde los 11 años Tengo 19 años al momento Y creo que estos 8 años han sido de un aprendizaje largo Yo hace mucho tiempo no practico freestyle O sea, yo lo hago espontáneamente Pero de sentarme y practicar No lo he hecho hace mucho tiempo O aún así Pues siento que me fluye, me sale muy bien Pero la práctica siempre hace el maestro Uno pierde un poquito el toque y la magia Pero todo está en el entrenamiento Y en entender pues que hay que instruirse Y hay que tener un rango vocal Así es, totalmente Bueno, ya para ir finalizando Yo sí te quiero preguntar Sobre unos géneros musicales Como el rap, el reggae O sea, estos géneros musicales Que a lo mejor en el momento no son tan comerciales Pero que sabemos que tienen unos exponentes súper talentosos ¿Tú cómo ves el futuro de estos géneros musicales? Y actualmente también, ¿cómo están? Yo veo estos géneros musicales Con obviamente el respeto de la gente Como música hecha para gente que realmente disfruta el arte Porque estos géneros son arte O sea, un rap, si bien no es muy comercial Tiene una profundidad, un sentimiento, una emotividad y una efusividad Inmensa El reggae, si bien tampoco es muy comercial Los mensajes y la buena vibra que transmite este género Es inmensamente amplia Entonces creo que son géneros musicales Que no se les da el valor que se les debiera dar Porque la industria musical Se ha modernizado demasiado Y han perdido un poco el valor al arte real Y le han dado más valor a otras cosas Que realmente no debieran tener lo que tienen Pero ahí uno dice La vida no es como uno quiere que sea Sino como es Entonces yo pienso que en un futuro puede ser mejor Bueno, Jess, para finalizar ya del todo Yo sí quiero que nos des un consejito a todos los chicos Que en estos momentos nos están viendo Y que de pronto quieran seguir tus pasos Y bueno, ¿qué se viene para ti? Bueno, yo les doy un consejo muy especial A todos los televidentes Y a todos los que nos estén escuchando Cuando les digan que no Digan que sí O sea, esfuércense, esmérense Hay mucha gente que siempre va a querer verlos mal Siempre va a quererlos ver No triunfar, no salir adelante Pero depende de ti mismo si quieres avanzar o no Y para Jess se viene demasiada música este 2022 Venimos con cuatro o tres canciones Dios mediante En estos próximos meses Y se viene muchísima, muchísima música Pero para eso Los invito a que me sigan en todas mis redes sociales Como arroba IamYesh I-M-J-E-S-H Y a que escuchen mi música en todas las plataformas digitales En las cuales me encuentran como Jess, J-E-S-H Súper, muchas gracias por habernos acompañado Acá en Teleinvigado, en En Su Parche Bienvenido siempre Y nos encantó tenerte acá con nosotros Muchas gracias a ustedes Dios los bendiga y feliz día Cuídense Bueno, todos nuestros televidentes Ya regresamos con otro artista más Asados El Gordo Grill 100% especializado en asados Hamburguesas artesanales Picadas Chorizos Chuzos Y mucho más Visítanos y disfruta de nuestros productos Bebidas Y jugos naturales Estamos ubicados en nuestra nueva sede En el municipio de Itagüí Sector Playa Rica Carrera 52A Número 44 Solicita a tu domicilio El número 301-778-2892 Asados El Gordo Grill Como les dijimos al principio Hoy este programa, mejor dicho Está recargado Nos acompaña una artista Súper talentosa de música urbana Ella es Soleil Bienvenida ¿Cómo estás? Bienvenida a En su parche Hola, ¿cómo están? Yo súper contenta de estar aquí con ustedes En su parche Espero que todos estén bien Los que nos están viendo Y bueno, muy contenta de estar aquí Listo Empecemos hablando un poquito De tus inicios Primero en la Guaracha Y ya ahora Que estás incursionando En el género urbano Hablemos de esos inicios Bueno, yo empecé cantando Como desde los cinco años Conocí la música Por medio de la danza Porque a mí me encanta el baile Y bueno, fui transcurriendo Fui cantando pasillos Música andina colombiana Después descubrí la Guaracha Que la Guaracha para mí Fue una puerta súper grande En este medio En todo esto del urbano Y bueno, ahorita estoy Con una nueva propuesta Que es el reggaetón Con mi nuevo lanzamiento Que es mi primera canción de reggaetón Que se llama Tu Baby Ya la pueden escuchar En todas las plataformas digitales Y ver el video oficial Ay, qué ché Está jovencita ¿Cómo nace tu nombre artístico? Cuéntanos un poco más de él Bueno, yo me llamo Soleil Y mis apellidos son González Jaramillo Entonces cogí como Las dos letricas principales De los apellidos Y las dije en inglés Entonces Soleil G.J Pero Soleil G.J Jeje Ay, súper creativo Bueno, cuéntanos Tú eres una artista muy joven Cierto Cuéntanos cómo ha sido Como ese proceso De consolidarte En el escenario musical A tan temprana edad Cómo has vivido Todo este proceso El proceso ha sido Muy lindo Ha sido súper bonito Pues porque tengo El apoyo de mi familia Siempre he estado Con ellos de la mano Entonces todo ha sido Como súper ameno Las personas del premio Me han apoyado muy bien He sido súper bien recibida Entonces todo ha sido Súper bonito La experiencia está siendo hermosa Y estoy cumpliendo un sueño Ay, genial Ay, qué chévere Cumplir los sueños Sí Soleil Bueno, tú eres una artista Muy versátil Muy joven Muy versátil Espontánea Y eres cantante Y compositora ¿Cierto? Cuéntanos un poquito más Sobre esa otra faceta tuya Bueno, la composición Yo creo que es algo Súper esencial Y súper lindo De todos los artistas Poder expresar Lo que nosotros sentimos En las letras Poder también Transmitirle a la gente Lo que les pasa cotidianamente Entonces para mí La composición también Es súper importante Genial Bueno, tú naciste Tú eres de Armenia Quindío, ¿cierto? Sí Pero actualmente Estás radicada acá En Medellín Cuéntanos Cómo te ha tratado La ciudad Hace cuánto estás acá Yo amo Medellín Medellín es como mi segunda casa Las personas El ambiente Me han recibido súper bien En estos momentos Estoy por gira En los colegios Y los niños Se comportan súper lindos La verdad Que la energía de ellos Es muy linda Y también poderles transmitir Como todo el amor Que yo siento Toda la música Que les vengo a traer Es súper bonito Los niños O los jóvenes Son como un público Súper chévere Porque ellos como que Se entregan Y valoran como cada cosa De la persona Que está ahí en el escenario Sí, es verdad Ellos valoran absolutamente todo También les gusta mucho La imagen Lo que uno les transmite En los shows Y bueno Les cuento un poquito En mis shows Yo bailo Yo canto Yo les hablo Entonces a ellos Les encanta eso Claro Sí Ay, qué chévere Pues como que muy armonioso Muy orgánico todo ¿Cierto? Bueno Sole Yo sí quiero saber un poquito Como de tu proceso ¿Cómo es el proceso De creación de una canción? ¿Cómo es la letra? ¿Cuál es el No sé Como por qué empiezas? ¿Cómo nace una canción tuya? Bueno Siempre nacen las canciones Como en momentos inesperados Vamos al estudio Estamos hablando Estamos súper parchados Y bueno Empezamos como Hacer los beats Hacer las melodías Depende de cómo se vaya la melodía Se va escribiendo la letra Si es una melodía muy suave La letra Si es una melodía ya Como muy estalladita También la letra Se le puede meter más meque Más cositas Pero siempre me voy como A expresar lo que nos pasa cotidianamente A todos Para que la gente se sienta Identificada con mi música Así es Bueno Cuéntanos ¿Qué sientes cuando cantas? ¿Qué sientes cuando cantas? De pronto cuando estás en el estudio Haciendo la música O cuando te paras en un escenario ¿Qué sientes? Siento mucha felicidad Siento que estoy cumpliendo mis sueños Desde chiquita siempre me he visualizado Como una gran artista También siento que hago feliz a la gente Pues uno les ve sus caras Y la música La música mueve muchísimas Muchos sentimientos De las personas Entonces a mí me hace feliz Hacer música Me hace feliz Estar aquí con ustedes Mostrándoles todo lo que yo Tengo para darles Así es Y la música es universal Y como que mueve muchos sentimientos Y muchas emociones Definitivamente Soleil Bueno para ir finalizando Yo sí quiero saber ¿Qué piensas tú sobre el panorama? ¿Cómo se está viendo el panorama Para las mujeres Que están incursionando En el mundo de la música? Digamos que hay mucha competencia Y todo esto Pero ¿Qué crees que te diferencia A ti de las demás? ¿Y cómo ves de pronto El género urbano y las chicas? Bueno Primero lo que les tengo que decir Es que no le tengas miedo A luchar por sus sueños Si eres una mujer Si eres un hombre Si eres un niño No le tengas miedo A luchar por sus sueños Ahorita el género Me parece que está súper bien Porque estamos entrando Varias niñas Varias jóvenes Al género Y estamos marcando diferencia Como lo está haciendo Karol G Que Karol G a nosotras Nos abrió Una puerta impresionante En el mundo Entonces Como siempre les digo A todas Mujer al poder Mujeres al poder Totalmente Bueno ahora ya nos estabas Contando un poquito Pero ya para finalizar Un consejo Para todas las personas Que sueñan con este mundo De la música Con crecer en la música ¿Qué les dirías? Bueno yo les diría Que no les den miedo Luchar por sus sueños Que en esto de la música Y del arte Hay que ser muy disciplinados Hay que tenerle mucho amor A esto También Bueno como les estaba contando Mi familia A mi me apoya En todo Entonces quiero darles También un mensaje A todos los padres Que si sus hijos Tienen un sueño Apóyenlo No les dé miedo Que si ustedes Los apoyan a ellos Y tienen completamente Confianza en ellos Ellos van a lograr Sus sueños Y ustedes Van a ser felices Con ellos Que linda ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno me pueden seguir En mis redes sociales Como Soleil JJ Soleil GJ También en las plataformas Digitales En Spotify En iTunes En Dessert En Youtube En todo Esta de ella Soleil muchísimas gracias Por habernos acompañado El día de nuestro programa Eres una mujer muy talentosa Y bueno Éxitos en toda tu carrera Yo encantaba Estar aquí con ustedes Y me encanta Esta es tu casa Bueno a todos nuestros Televidentes Esperamos que les haya gustado Mucho nuestro programa El día de hoy Y esto fue todo por hoy Nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete!